...turalidad turística formulada por don Andrés Pedreño Cánovas, doña María Jiménez Casalduero y don Antonio Urbina Yeregui. Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas. Buenos días, señora presidenta, señorías. Volvemos con las cuestiones de turismo. Bueno, ayer ya anuncié que hoy íbamos a defender, por parte del Grupo Parlamentario Podemos, una moción para instar al Consejo de Gobierno a la redacción de un plan estratégico de lucha contra la estacionalidad del sector turístico en la región de Murcia. Adelanté algunos argumentos ayer y hoy desarrollaré un poco más. Señorías, esta es una región, como conocen, con unas tasas muy elevadas de desempleo, pero también elevadas son las tasas de eventualidad en el trabajo. Ambas realidades son la cara y la cruz de un modelo de economía regional muy vulnerable. La eventualidad alimenta de forma muy rápida, y lo hemos visto en condiciones de crisis, el desempleo. El principal problema de empleo que esta región tiene, me atrevería a decir, que es la extrema eventualidad del trabajo. Inclusive, en la fase expansiva, es decir, cuando crecíamos, la tasa de eventualidad del trabajo nunca bajó del 40%. Y esta tasa tan elevada de eventualidad se convirtió en la fase recesiva, en la fase de crisis, en una tasa de desempleo ciertamente disparatada, alcanzando el 25%. Una región con esta eventualidad del trabajo tan estructural y persistente es una región vulnerable y frágil, y ello se expresa especialmente en las coyunturas recesivas. Una de las razones de la eventualidad tiene que ver con la estacionalidad de los sistemas productivos regionales. A mayor estacionalidad en la producción, mayor eventualidad y precariedad del trabajo. El turismo en la región de Murcia, al privilegiar la oferta de ladrillo en primera línea de costa, ha sido secularmente muy estacional. Tenemos espacios turísticos, con mucha afluencia de visitantes en la estación veraniega, pero muy poco transitados el resto del año. Los 20 años del Partido Popular no han hecho nada para combatir este problema. Al contrario, la apuesta por el denominado turismo residencial nos ha traído mayor estacionalidad y una infame geografía de urbanizaciones vacías o semivacías. Como contraste a esa geografía del desastre urbanístico, un escasísimo desarrollo hotelero que oferta apenas 20.000 plazas hoteleras, cuando debería haber sido al contrario, pues una de las claves de la lucha contra la estacionalidad es, precisamente, tener una conveniente oferta hotelera. Esto es lo que explica que solamente un 10% de las pernoctaciones de extranjeros se hacen en establecimientos hoteleros, frente a un 57% de la media española o de más del 65% en aquellas comunidades turísticas con las que deberíamos compararnos. Ayer, en la pregunta oral al consejero de Desarrollo Económico, me refería a los resultados de la última encuesta de Family Tour del INE, los cuales demuestran el fracaso estrepitoso de la política turística regional. Según la última encuesta de Family Tour, la región alcanzó un año más el penúltimo puesto de la lista de destinos elegidos por los españoles durante el primer trimestre del año, con un porcentaje del 1,4% del total de visitas. Dichos datos reflejan que Murcia recibió 450.254 visitas en los primeros tres meses de 2015, lo que supone que solo el 1,4% de los viajes realizados en España durante este tiempo tenían la región como destino. Señorías, estos datos evidencian la acusada estacionalidad del modelo turístico murciano, que se ha basado, como decía, casi en exclusividad en la construcción urbanística. Este modelo de estacionalidad turística tan acusada es un despilfarro desde el punto de vista económico, social y medioambiental, pues consume elevadas cantidades de recursos y genera beneficios para unos pocos, además de sepultar bajo cemento valiosos ecosistemas y paisajes naturales. Además, estacionalidad equivale a empleo hipertemporal, de baja cualificación y bajo salario. Los datos de la encuesta de Family Tour no extrañarán a quienes conocen el sector, pues saben que durante el primer trimestre del año la región es un auténtico aerial turístico. Se cierran hoteles y servicios relacionados, guías de turismo y otros profesionales se dan de baja como autónomos, se despide a camareros, cocineros, etc. Hemos perdido dos décadas de competitividad en la modernización del sector turístico a cambio de tener una geografía regional de urbanizaciones vacías o simovacías. Mientras que, una vez más, los resultados de la encuesta Family Tour nos dicen que la estacionalidad turística es el principal problema sin resolver del sector turístico murciano. La crisis económica, que se inició en 2008, y las políticas de austeridad han contribuido a acentuar el problema de la estacionalidad. Desde el año 2009 se registró un repunte de la estacionalidad, según advierte el Instituto de Estudios Turísticos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Según expone este instituto en su balance anual del 2011, el índice de estacionalidad turística se ha acentuado en los últimos cinco años, aunque esta tendencia afecta más a la demanda nacional que a la extranjera. La política de recorte del gasto público también ha contribuido a acentuar el problema de la estacionalidad. El programa de viajes para mayores que puso en marcha hace más de 25 años, el INSERSO, tenía un objetivo principal de prestar un servicio social, facilitando vacaciones a precios bajos, a personas mayores, mediante la subvención de un importante porcentaje del coste. El hecho de que estos viajes se realizaran año tras año, en invierno y otoño, trajo aparejado como efecto positivo el desestacionalizar la actividad turística, contribuyendo a dinamizar la actividad de los destinos fuera de la temporada alta estival. Una iniciativa que permitía, a buena parte de la planta alojativa, abrir en otros meses distintos al verano. Pero los recortes que, en nombre de la crisis, aplicó el Gobierno del Partido Popular, supusieron un recorte del 34% en el presupuesto dedicado a los viajes del INSERSO a partir del 2010 hasta hoy. En definitiva, la crisis y las políticas de austeridad han tenido como efecto el cierre de numerosos hoteles durante el invierno. En el invierno 2012-2013 se llegó a batir un récord en cierres. Según la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, en torno al 40% de los hoteles españoles permaneció cerrado en la temporada invernal. Señorías, nuestras excelentes condiciones climáticas en invierno para la realización de todo tipo de actividades de ocio, naturaleza, patrimoniales o deportivas hacen que la anomalía del turismo invernal en esta privilegiada región tenga poca explicación. No obstante, la tiene. Y no es otra que los ambiciosos proyectos de gastos irrelevantes, la nula promoción en nuestros nichos reales de mercado y las políticas en el sector de espaldas a los intereses sociales y económicos de la población que llevaron a cabo las Administraciones responsables durante las últimas décadas. En definitiva, es urgente políticamente afrontar el problema de la estacionalidad turística, que es al mismo tiempo afrontar el problema del empleo estacional descualificado y de bajo salario propio del sector turístico. Por ello, presentamos esta moción que propone instar al Consejo de Gobierno a la redacción de un plan estratégico de lucha contra la estacionalidad del sector turístico. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Pedreño. Para la presentación de la enmienda parcial 1654, formulada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cascales Tarazona. Gracias, señora presidenta, señorías, buenos días. Bueno, empiezo la intervención manifestando, sinceramente, señor Pedreño, mi decepción. Mi decepción profunda, además, una decepción profunda por el planteamiento de su moción. Hoy resulta que iban a venir ustedes a plantearnos una nueva forma de entender la política, una nueva forma de iniciar acciones de cara a la sociedad, de ser más productivos, de ser más novedosos, de ser más ingeniosos. Y lo que usted trae aquí es un corta y pega de tópicos que en cualquier página web se pueden encontrar, donde habla de generalidades, donde no concreta ni define absolutamente nada y donde, en definitiva, no dice nada nuevo. Mire, yo fui cuatro años concejal de turismo del Ayuntamiento de Murcia y recuerdo una de las primeras acciones de gobierno que llevé a cabo fue la elaboración de un plan de dinamización turística. En definitiva, los DAFO, los estudios correspondientes, los análisis de los productos y ese estudio, ese análisis que nos permitiera saber cuál era la situación real, en qué momento estábamos y hasta dónde íbamos. Recuerdo en el primer debate en el Ayuntamiento de Murcia, donde un compañero suyo, del ala izquierda, todavía a día de hoy, concejal del Ayuntamiento de Murcia, me criticaba y argumentaba que otro plan más, otro plan, que planes había habido muchos, que estaban en los cajones, que buscara cualquier cajón de cualquier consejería o de cualquier concejalía de ayuntamiento que abriera ese cajón y que podía obtener ese plan que a día de hoy estaba encargando. Que había que ser más ingenioso, que había que ser más creativo. Eso le digo yo a usted hoy, señor pedreño, vamos a ser ingeniosos, vamos a ser creativos, son Podemos. Acaban de entrar, son lo que los ciudadanos esperan para esto. Los ciudadanos, la primera moción, iniciativa que ustedes, Grupo de Podemos, presentan en la Asamblea Regional de Murcia, es simplemente decir, basado en tópicos y en generalidades, que se elabore un plan integral para la estacionalidad turística. Usted sabe que la estacionalidad es intrínseca al propio producto turístico, al propio turismo. Usted sabe que la estacionalidad no solo existe en Murcia, ni en Andalucía, ni en España, que tenemos fundamentalmente el producto de sol y playa, sino que también a día de hoy existe en Nueva York, en cualquier ciudad icónica mundial del turismo tiene estacionalidad turística. ¿Usted sabe, señor pedreño, que sigue existiendo en el producto turístico la temporada alta y la temporada baja? Y el producto turístico mundial no se diseña en la comunidad autónoma de la región de Murcia, ¿verdad que no? ¿Verdad que si es un producto turístico mundial y se habla de temporadas bajas, temporadas altas y si se habla de distintos precios en función de cuándo viaja uno, en qué época del año es porque se reconoce por parte del sector que existe en la definición de producto la estacionalidad? Por lógica, desde que se inventa el turismo en el siglo XIX como consecuencia de la revolución industrial y de los logros en materia social, y la gente puede empezar a salir con ese primer viaje organizado por Thomas Cook como primer operador que organiza un viaje y que le dice a la gente que en sus vacaciones pagadas puede visitar otros sitios, se plantean lógicamente esas visitas y esos recorridos mayoritarios en la época que socialmente y laboralmente uno tiene vacaciones. Señor pedreño, vacaciones laborales, temporada alta turística, porque es la definición del concepto del turismo mundial. En Murcia, en Murcia igual que España le decía antes, es sol y playa. El 80, 85, el 90% de su proyecto es sol y playa, igual que el producto nacional, igual, insisto, que el producto de Andalucía, comunidad gobernada históricamente por el Partido Socialista. Y no pasa nada porque tiene que haber una estacionalidad alta por la explicación que le comentaba con anterioridad, por lógica, por definición, porque es intrínseco al propio producto. A partir de ahí tenemos que trabajar, indudablemente que sí. La consejería ya está elaborando ese plan integral para romper con la estacionalidad turística. Fíjese, no lo ha nombrado, turismo de congresos. Usted sabe en el municipio de Murcia los congresos. Durante todo el año, durante todo el año, el gasto medio del congresista, muy por encima del resto del gasto medio de turistas que pueden visitar una ciudad, más de 125.000, treinta y pico millones de euros generados como tipo de los congresos. Se lo digo porque es que ni lo ha nombrado. No sé si en internet lo ha encontrado. Pero, desde luego, no lo ha nombrado. Cartagena, y le digo dos de las ciudades más importantes de la región de Murcia. Cartagena, los cruceros, con más estacionalidad. Pero, bueno, también ha abierto a épocas del año. Más de 100.000, también, visitantes. Sol y Playa, España, estacionalidad turística. Indudablemente que sí, le decía que la consejería ya está trabajando en ese plan. Y ese plan tiene que ahondar, claro que tiene que ahondar. Tiene que ahondar el turismo de congreso, en el turismo de ciudad, en el turismo senior. Más de 55. Usted dice nichos. Yo es que eso de nichos, a mí es que como creo, y voy de vez en cuando al cementerio, mire, lo de nichos me da un poco de malfario, nichos. Yo diría segmentos, yo diría segmentos turísticos. A mí la palabra nicho es que me repulsa un poco, ¿no? Los nichos turísticos, pues mire usted, los nichos turísticos que son segmentos turísticos y hay segmentos turísticos que, indudablemente, tienen un alto poder de crecimiento para eliminar la estacionalidad turística. Vaya terminando, señor Carcales. Gracias, presidenta. Todo eso es lo que usted nos dice en la moción. Nada de eso. Turismo senior, el turismo activo, el turismo de congreso, las vías verdes, el turismo cultural, el turismo de eventos. En ese sentido, iba nuestra moción alternativa. Y, por último, una comunidad como la nuestra, donde el turismo es el 10,11% del PIB, frente al 11,2% nacional. La Seguridad Social, 34.000 afiliados directamente relacionados con el turismo y donde nos visitan 5,4 millones de turistas frente a los 70 nacionales. Pues entiendo que no es una comunidad que esté especialmente al margen durante estos años de las políticas de promoción turística, que queda mucho por hacer, indudablemente que queda mucho por hacer. Y que tenemos que seguir trabajando en esa línea y que el Partido Popular, Pedro Antonio Sánchez y nuestra consejería, nuestro consejero, estén en ello desde hace tres o cuatro meses desde que tomaron posición. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cascales. En el turno general de intervenciones por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Fernández Sánchez. Gracias, señora presidenta, señorías, público asistente y medios de comunicación. Que España es una gran potencia turística mundial, eso es un hecho indudable. Y al igual que sucede en otros sectores, estamos asistiendo a una lenta y paulatina recuperación de este sector, afectado, como casi todos, por la grave crisis económica que todavía seguimos padeciendo. Sin embargo, la región de Murcia no ocupa el lugar que le debería corresponder dentro de nuestro país. Y de eso no puede negar su responsabilidad el partido que lleva más de 20 años gobernándola. En el punto uno, objetivos y metodología del Plan Director de Turismo de la Región de Murcia 2006-2012, decía, entre otras cuestiones, lo siguiente. El turismo es una actividad socioeconómica que tiene un importante potencial para el desarrollo de la región de Murcia. Señorías, ¿cuánto tiempo llevamos escuchando hablar del potencial del sector turístico en la región de Murcia? ¿Dónde ha estado y cuál ha sido la gestión turística en la región de Murcia en las dos últimas décadas? Como bien he mencionado, el Plan Director de Turismo abarcaba el periodo 2006-2012. Y después del 2012 no existe turismo, no hay nada que revisar, analizar, ampliar o mejorar. Sin duda, el sector turístico ha sido uno de los peor tratados por el Gobierno del Partido Popular en toda su etapa de gobierno. No ha existido durante todo este tiempo una política turística coherente, estable ni con visión sostenible de futuro. Murcia todavía continúa siendo una región con un gran potencial. Y después de tanto tiempo sigue conservando ese potencial. Porque los espacios naturales, nuestras ciudades monumentales, gastronomía, tradiciones, la cultura, el litoral, los territorios del interior, que a nadie se les olvide, y nuestra gente, a pesar de los 20 años del Gobierno del Partido Popular, siguen estando ahí. Siendo todo esto nuestra mejor materia prima para ofrecer a los turistas de todo el mundo. El turismo en la región de Murcia ha sido entendido como el resultado de una serie de actuaciones concretas, aisladas y no desde el punto de vista de la planificación de la actividad turística, como un proceso en continuo desarrollo con miras a conseguir, primero, un asentamiento y, posteriormente, un desarrollo sostenible integral del sector. No podemos pretender un incremento de los turistas cuando, por ejemplo, una de las joyas de la corona, como es el mal menor, se encuentre en las condiciones en las que está tras la dejadez y vista gorda de lo que allí se está vertiendo. No podemos pretender que los turistas conozcan nuestra zona interior cuando la promoción del turismo de interior en esta región ha sido cero. No en vano de la zona de donde yo provengo, el altiplano y, por poner un ejemplo, tenemos un reclamo turístico basado en uno de nuestros principales motores socioeconómicos, las rutas del vino, la de Yecla y la de Jumilla junto a la de Bullas, y que no han contado ni cuentan prácticamente con ningún apoyo por parte del Gobierno regional. Respecto al turismo de interior, no solo puede promocionarse cuando en esta región tenemos un año jubilar. En estos 20 años hemos vivido una serie de políticas erráticas que no han permitido un despliegue real de nuestro potencial turístico. Una de las variables que los expertos consideran más relevantes a la hora de medir el impacto del sector turístico son las pernoctaciones, que efectivamente crecieron el pasado año en la región, pero de forma notablemente inferior a la media. Por poner ejemplos, en esta semana hemos conocido, según el INDE, que somos la tercera comunidad autónoma que menos visitan los turistas españoles. Las pernoctaciones han crecido un 13% en lo que llevamos de siglo en nuestra región, pero en España han crecido un 30%. Las pernoctaciones en 2014 en Murcia fueron 2.719.000, mientras que en Almería fueron 4.500.000, un 68% más, y 15.800.000 en Alicante, un 481% más que en nuestra región. En el año 2014 recibimos casi 220.000 visitantes extranjeros, 7.000 menos que en Almería, y 277.000 menos que en Alicante. En nuestra región tenemos 152 hoteles, en Almería tienen 156 y en Alicante 378. Comparamos con dos provincias limítrofes en el Mediterráneo, con muchos e indudables atractivos turísticos, pero seguro que no más que nosotros. ¿Y qué decir de la promoción turística? Andalucía te quiere, Castilla y León es vida, seguro que les suenan. ¿Y qué es la región de Murcia? Destino, región de Murcia. Murcia, qué hermosa eres. Región de Murcia donde vive el sol. Y un incalificable, Murcia no típica de los tiempos en que patrocinábamos equipos de Fórmula 1 y que no vamos a entrar ahora a valorar, solo hay que ver los resultados. Y todos estos asaltos y cambios de criterio para ir a parar a Murcia a costa cálida. Eso sí, acompañado de un entrañable emoticono que difícilmente se podrá ligar de manera visual a nada que marque la identidad de nuestra región. En definitiva, su gestión en marketing y promoción turística ha sido nula y la poca que ha habido nefasta. Ustedes presentan algunos datos positivos y serán ciertos, pero se deben más a la buena evolución general del turismo en España que al tirón que hayan podido darles las políticas del PP de nuestra región. Producción de servicios turísticos de forma eficiente y equitativa. Defensa de los valores locales y desarrollo local. Cohesión territorial. Innovación para la calidad y la excelencia. Proceso de aprobación de la actividad turística por parte de la ciudadanía murciana. Transparencia, participación y codecisión. Voy terminando, señora presidenta y señorías. ¿Y qué queremos decir con todo esto? Que sí, señor Pedreño, a un plan contra la estacionalidad turística, porque esta propuesta también formaba parte de nuestro programa electoral junto a 26 medidas más para el turismo regional. Pero al igual de importante, urgente y prioritario, nos parece a mi grupo parlamentario que esta región tenga, por primera vez, para su turismo, un plan. Por cierto, pedido en varias ocasiones por anteriores compañeros diputados socialistas en legislaturas pasadas e ignorados entonces por la mayoría saluta del PP. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Fernández. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor López Morel. Señora presidenta, señorías. Efectivamente, esta mañana traemos a discusión una de las preocupaciones más importantes que afectan al tejido productivo de la región. Efectivamente, entendemos que es importante y hay que traerlo a esta cámara. Porque la elevada estacional de nuestro turismo denota, en definitiva, el fracaso de un modelo turístico y la constatación del bajo rendimiento que obtenemos de buena parte de los activos de nuestros servicios. Para salir de esta situación necesitamos cambiar claramente el rumbo de nuestra política de promoción turística. Desde nuestro punto de vista, lo primero que hay que asentar es la imagen positiva de la región, que afecta tanto a la visión que tienen nuestros visitantes foráneos como a aquellos que vienen de otras regiones y puntos de España. Y el señor consejero del Ramo nos pidió ayer que concretáramos alguna medida para mejorar el turismo. Ya se han dicho que hay varias, no voy a repetirlas, las he quitado. Pero ahí va la primera. No permita, y la en general, relativo a este elemento que he destacado al principio, no permite usted que la imagen de la región se rompa precisamente en los aspectos en los que somos realmente competitivos. Como bien sabe el señor consejero, y saben todos ustedes, uno de los elementos en los que somos realmente competitivos es la atracción de expatriados de otros países. Es decir, aquellas personas que se apuntan al turismo residencial y que suponen un elemento de desestabilización. En un momento dado, acuden a nuestra región durante mucho tiempo y vuelven durante otros periodos, precisamente los del verano, a sus lugares de origen. Y, evidentemente, gran parte de estos turistas, de estos expatriados, se han aplicado a un modelo de resort que, en su conjunto, no ha triunfado, ha fracasado. Pero tenemos unos activos en la región que no podemos dejar caer. Y eso también es responsabilidad del Gobierno. No se pueden permitir estampas para este tipo de personas y la mala imagen que da, por ejemplo, la urbanización Camposol. Señores, 5.000 viviendas y unas 3.000 familias extranjeras que están en unas condiciones penosas porque han tenido una atención tremenda por parte de la Administración y todo está metido en pleitos. Y esas personas, señor Cascales, ya que usted me contradice, esas personas son las que luego vuelven a su país y dan mala imagen de España y de la región de Murcia en particular, y difícilmente volverán. En definitiva, ¿cuánto le costaría al Gobierno montar una oficina específica para proteger a esa inversión extranjera y a ese visitante extranjero? Que, efectivamente, se convierta en una resolución de conflictos para nuestros visitantes que no existen, se tienden desatendidos. Solo reciben visitas de la oposición, señores. En definitiva, de la misma manera, tampoco es de recibo que se permitan que esas urbanizaciones, porque no creemos tampoco en ese modelo, se conviertan en islas productivas de servicios turísticos y hay que hacer lo posible por conectarlos por sus entornos inmediatos. Tampoco puede permitirse que perdure la escasa formación de los técnicos y profesionales del sector. Gran parte de los camareros y tenderos de nuestra región no saben dirigirse en su idioma a la mayoría de nuestros visitantes de otros países. Por esa razón, entendemos que habría que hacer un plan de choque a este respecto. Funciona muy bien el centro de cualificación turística de Murcia. Llevemos ese modelo, por ejemplo, a Cartagena, como se reclamó. No como decían algunos, cerremos el de Murcia y traigáramos la Cartagena. Pueden funcionar los dos, en definitiva. Es vergonzoso, por cierto, a este respecto, ver el poco cuidado que ponen las instituciones, a veces, en la traducción de placas para extranjeros, traducciones de textos de monumentos. Algunos en la ciudad de Murcia, que da vergüenza leerlos, los que sabemos un poco de inglés. En definitiva, hay que cuidar esos detalles que son importantes. En cuanto al turismo nacional, es evidente que es un turismo más difícil de cambiar, porque hay unas determinadas inercias que están ahí presentes, pero van también algunas medidas a este respecto. Habría que fomentar desde la Administración regional herramientas de consolidación de negocios viables. Hay que hacer más estudios de mercado. Existen pocos estudios de mercado y deberían existir más. Hay que hacer más estudios de inversión autonómico para financiar a empresas que se caractericen por un elevado potencial de crecimiento en este sector. Habría que analizar con los comerciantes seriamente el tema de los horarios comerciales y no enfrentarse a ellos. No puedes ir directamente a los comerciantes diciendo lo que quieres es apertura libre. Nosotros somos muy liberales en ese aspecto, pero entendemos que no se puede aplicar en todas las localidades de la región. Y, en definitiva, hay que hacerlo cuando se justifique por ese tránsito consigno de visitantes. Hay que rehabilitar y crear rutas turísticas, las que existen o rehabilitar o hacer funcionar otras nuevas. El Cañón de la Madre, la ribera del río Segura, el Salto de Lucero, las norias, las baterías de los castillitos, las calas. Ya lo dijo ayer también el consejero, hay que revitalizar la maravilla que tenemos en el Mar Menor para disfrutarlo y desarrollar políticas, actividades náuticas al aire libre en ese paraíso. Y ahí se ve desconexión entre las Administraciones. Tenemos un centro de alto rendimiento en los Narejos, que es referencia mundial, donde se hace casi de todo menos vela. Casi de todo menos vela. Es increíble. Tampoco hay un ferry que funcione claramente para unir la manga. ¿Cómo vamos a unir la manga si no hay un buen servicio a ese respecto? Habría que generar un plan general más amplio para Cartagena, en base a su elemento de punto de encuentro de culturas milenarias. Habría que atender más a conocer la problemática de los particulares, con un buzón de sugerencias web donde la Administración pública pudiera conocer, por ejemplo, los desmanes con respecto al patrimonio artístico que hemos visto anteriormente. Habría que clarificar la oferta gastronómica estandarizando las listas de precios, las traducciones. Repito que eso ya podía pasar en el pasado. Ahora ya no es causa de risa, sino de vergüenza. Y en un momento dado, un larguísimo, etcétera, de iniciativas que pueden encontrarlas, por ejemplo, en nuestro programa electoral. En cuanto a la moción parcial que presenta el Partido Popular, tenemos que decir que no nos parece que esté en la línea de lo que estamos reclamando aquí. A nosotros sí nos parece importante que haya un plan general. Bienvenidas esas propuestas, sumémoslas a un plan general. Pero hay que abarcarlas y hay que generar no solamente esas prioridades, sino unos elementos mucho más variados y amplios. Y sí que hay que hacer un plan estratégico. Y, efectivamente, me parece contradictorio que usted critique la moción cuando diga que se está haciendo uno en la consejería. Bienvenido sea. Nadie nos había informado a este respecto. En definitiva, nos abstendremos en su moción, en dándole nuevamente, como hemos dicho anteriormente, al Gobierno la oportunidad de mejorar su propuesta y llevar, por cierto, al turismo de Murcia a mejores fines, a mejores objetivos. Que eso será bueno para todos. Y nos alegraremos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López Morel. Para fijar posición del texto de la moción, tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas. Señora presidenta, señorías, señor Cascales, le noto un poco enfadado e incluso un poco agresivo. Yo lo comprendo. Yo lo comprendo porque es verdad que han dejado una región solamente caminando por algunas urbanizaciones en el invierno, uno se preguntaría qué podemos hacer con la estacionalidad turística. Veo que ni se lo plantean. Con lo cual, imagino que dentro de sus soluciones creativas estará a dedicarlas a escenarios cinematográficos para películas de terror. Porque no se me ocurre qué creatividad no típica pueden proponernos. Mire, cuando se plantea el problema de la estacionalidad, hay cosas que pueden evitar su enfado leyendo algunos informes del sector, un mero repaso por las estadísticas y se dará cuenta que la estacionalidad no es un granizo intrínseco al sector turístico, como usted nos lo ha planteado, sino que, desde hace mucho tiempo y en muchas regiones de este mundo, se la han planteado como problema y hay soluciones muy importantes para avanzar con transextacionalidad. Es muy habitual, efectivamente, ese tipo de reacciones, y ayer el consejero lo volvió a hacer, de incurrir en los tópicos, de relatarnos el típico listado de productos turísticos para la temporada baja. Véase, por ejemplo, la enmienda parcial que ustedes nos han presentado, que la vamos a rechazar, pues no me parece que añada nada más que un listado de los recursos turísticos posibles en el que, además, no están todos los que podrían estar. Pero es que no se trata de hacer ese listado de los recursos turísticos posibles. De lo que se trata y de lo que se está proponiendo desde esta moción es un plan estratégico, es definir una estrategia, que es lo que no tenemos, es definir una estrategia. Y, por tanto, es mucho más que una enumeración más o menos ocurrente de ofertas turísticas de temporada baja. Lo prioritario, insisto, es disponer de una estrategia, de un proyecto coherente que fije objetivos cuantificables y que establezca un marco temporal, tal vez de un año y medio, tal vez de dos años. La planificación exige un periodo de tiempo, más o menos, de medio o largo plazo. Y será necesario, además, convocar a numerosas empresas, asociaciones profesionales, agentes sociales, cerrar acuerdos con turoperadores, activar el programa del inserso, que es importante, el turismo social, que no viene en su elenco de, curiosamente, no viene en su elenco de la enmienda parcial. Desde Podemos, yo no sé si somos más ingeniosos o menos ingeniosos, pero, desde luego, nosotros lo que defendemos, eso es el sentido común. El sentido común. La creatividad, insisto, se la dejamos a ustedes y nos tienen muy acostumbrados a las cosas no típicas. Y desde el sentido común, Podemos tendría claro que este plan estratégico que proponemos de lucha contra la estacionalidad debería plantearse al menos cuatro objetivos. Y se los voy a relatar para que no diga usted que, efectivamente, somos poco creativos, pero, insisto, sentido común. Generar, primer objetivo, un mercado de trabajo de una mayor estabilidad y calidad a lo largo de todo el año. Que posibilite la construcción de dinámicas de cualificación y profesionalización del trabajo. Aquí mi colega Miguel López Morel, compañero de la Facultad de Económica, sabe y conoce el estudio que hicimos en esta región sobre los trabajadores del sector turístico y lo llamamos los braceros del ocio. ¿Sabe por qué? Porque no hay un mercado de trabajo estable que genere cualificaciones, al contrario, lo que hay es mucho bracero. Todo me nota. En segundo lugar, optimizar las infraestructuras existentes, el capital fijo y los recursos disponibles a lo largo de todo el año. Esto contribuirá al aumento de la rentabilidad de las empresas turísticas, ampliando el periodo de actividad. ¿Qué se puede hacer? Ampliar el periodo de actividad. No tenemos por qué estar en los tiempos de Thompson y maximizar los efectos multiplicadores del turismo. En tercer lugar, sentido común, dar mayor contenido y atractivo al destino de la región de Murcia, diversificación, calidad. En cuarto lugar, incorporar la sostenibilidad social, económica y medioambiental como garantía del futuro de turismo regional. Por lo demás, agradecer a los compañeros del Grupo Parlamentario Socialista su apoyo y no sé si ha entendido que los compañeros del Grupo Parlamentario Ciudadanos van a votar en contra. No lo he terminado de entender, ahora no lo precisará. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pedreño. Por tanto, vamos a proceder a la votación. Votos a favor de la moción. Pues queda aprobada la moción por unanimidad. Tiene la palabra para explicación de voto el señor Pedreño. El señor. Señor López Morel. Ciudadanos ha votado que sí a este plan para revitalizar y acabar con la estacionalidad porque entendemos que es una prioridad y nos gustaría que el resto de las fuerzas políticas también asumieran este compromiso y el consejero. Gracias. Muchas gracias, señor López Morel. Tiene la palabra el señor Pedreño. Sí, agradecer a los compañeros de los tres grupos parlamentarios el apoyo a la moción y ahora lo que toca es estar vigilantes para que este plan se lleve a cabo y se traiga aquí para discutirlo en sus propuestas. Tiene la palabra la señora Fernández. Gracias, señora presidenta. Pues el grupo parlamentario socialista ha votado que sí porque entendemos que por fin debemos de empezar a hacer un plan de turismo de la región de Murcia. Tiene la palabra el señor Cascales. Sí, gracias, presidenta. El Partido Popular ha votado que sí porque indudablemente nuestra postura habría sido más fácil rechazando la moción y punto. Pero no podemos rechazar algo que primero nuestro programa electoral y segundo, como ya he dicho en mi intervención, está en estos momentos ya elaborando la consejería de turismo de la región de Murcia. Entonces, no tendría sentido votar algo, que se pida algo y nosotros votemos en contra de algo que ya estamos realizando. Muchas gracias, señor Cascales.